Los centros electorales en Egipto abrieron este domingo sus puertas para votar en unas elecciones presidenciales que durarán tres días y en las que el mandatario Abdel Fattah al-Sisi parte como indiscutible favorito frente a tres rivales poco conocidos. Más de 67 millones de egipcios de los más de 105 millones de habitantes del país africano están llamados a las urnas en unas elecciones cuyos resultados se darán a conocer el próximo 18 de diciembre. Según la Autoridad Nacional Electoral, unos 15.000 jueces han sido asignados para supervisar el trabajo de las mesas y realizar el recuento de votos, un proceso que también será monitoreado por 22.540 observadores locales, 14 organizaciones internacionales y 67 representantes diplomáticos de 24 embajadas acreditadas en Egipto. En estas elecciones concurren el actual presidente y gran favorito Abdel Fattah al-Sisi, Farid Zarán, jefe del Partido Socialdemócrata Egipcio, Abdel Sanad Yamama, jefe del Partido Waft y Hashem Omar, del Partido Popular Republicano.